Cuando va a Dávila, donde se evidencia como el presidente del Congreso incluso llegó en un momento en el que tenía dos teléfonos al mismo tiempo y que varios de los diputados señalaron posibles negociaciones, compra de votos y nosotros creemos que ya es una situación en la que ya rebasó los límites. El Congreso de la República ya no es una entidad democrática, sino una entidad en la que se negocia y se comercializa con los votos y por eso mismo estamos el día de hoy presentando una denuncia penal en contra del presidente de la Junta Directiva del Congreso, Alan Rodríguez, por la posible comisión de los delitos de cohecho activo y abuso de autoridad, es decir, la forma de aprovecharse de su posición, manipulando los tiempos y sobre todo la posibilidad de que existan negociaciones detrás de esas manipulaciones. En este caso, licenciado, también ustedes están denunciando en el caso de los diputados que en algún momento se dieron cuenta que después de los 55 votos se empezaron a hacer como que los arreglamos y lo queremos ver así. Sí, pues se notó realmente el momento en el que el diputado Alan Rodríguez se comunicaba por teléfono y en la pantalla parecía que subían los votos gradualmente. Yo creo que esa es parte de la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público. Dejamos abierta, digamos, la denuncia ahorita presentada en contra de Alan Rodríguez, pero también abierta para los diputados que posiblemente hayan sido...